Buenos días, buenas tardes y buenas noches Quizás lo sepan o quizás no lo sepan A mí me gusta hacer retos estúpidos O desde mi punto de vista, experimentos Y los llamo experimentos porque muchas veces El resultado final no es lo que yo esperaba A veces mi hipótesis es muy mala Y hoy tengo un experimento El cual de verdad siempre he querido hacer Desde que supe de la existencia de esto Yo no sé si esto está en su país Pero esto está en Colombia y se llama Choclitos La mejor descripción que puedo dar de este producto Es que es básicamente como Doritos ¿Verdad? Pero con una forma Muy rara y sabor a limón La primera vez que probé esto Sabía como cereal para mí Cereal con sabor a limón Y le estuve preguntando a muchas personas Aquí en Colombia Si consideraban que esto era un cereal Muchas personas me han dicho que no En lo absoluto, esto no es un cereal Esto es simplemente algo así como Doritos con sabor a limón Una fritura con sabor a limón Pero hay algunas personas que sí me han dicho Yo sí creo que eso sabe a cereal Y hay otras que dicen técnicamente es cereal Porque tiene maíz Entonces mi experimento hoy es averiguar Si esto es realmente cereal O si lo podemos considerar un cereal Entonces esta es mi hipótesis Si los choclitos son cereal Deberían saber bien con leche Porque holy shit Todos comemos cereal con leche O al menos la mayoría de las personas lo hacen O sea, cereal con leche Y antes de poner los choclitos en un bowl Y llenarlo de leche Hay que tener un punto de comparación Voy a estar comparando los choclitos A los fruit loops Porque todos sabemos a qué sabe esto Esto es como que internacional O sea, todo el mundo sabe que esto existe Al menos eso espero Hice una tabla muy interesante para compararlos En verdad no es interesante Pero necesitamos saber eso Para poder ir a la otra parte del video Entonces estaré leyendo esto para ustedes Los choclitos contienen maíz Aceite vegetal Y saborizante Por el otro lado Los fruit loops contienen una mezcla de harinas Como maíz, trigo, avena Aceite vegetal Vitaminas Y un saborizante natural Cada porción de choclitos Tienen 9 gramos de grasa Por el otro lado Los fruit loops tienen 1 gramo de grasa Todos saben que el cereal es relativamente saludable Y yo creo que esto es algo que ya está como que dándonos un punto con los fruit loops Los fruit loops son mucho más saludables que los choclitos Los choclitos tienen 8 gramos más de grasa que los fruit loops Así que sí, o sea, gracias a Dios yo no soy de esas personas que comen choclitos Porque estaría muy gordo Cada porción de choclitos tiene 170 miligramos de sodio Mientras que los fruit loops tienen 140 miligramos de sodio No hay una gran diferencia ahí Entonces podemos ignorar ese punto Los choclitos tienen 18 gramos de carbohidratos Mientras que los fruit loops tienen 26 gramos de carbohidratos Y yo creo que este punto ahorita es uno de los más importantes Los choclitos no tienen vitaminas Mientras que los fruit loops tienen vitamina A, B12, C, D Tienen hierro y zinc Sí, los choclitos también tienen hierro y zinc Pero son porcentajes muy bajos Como 2 y 4% Mientras que los fruit loops están por 20% Entonces yo creo que aquí lo que podemos llegar a pensar Es que probablemente los choclitos sean un cereal muy poco saludable Como que un cereal para gente gorda como yo, ¿saben? Como que gente que simplemente odia su vida Y quiere ahogarse en leche con choclitos Para ese tipo de personas probablemente esto sea un cereal Si quieres una vida saludable Probablemente quieras comer fruit loops con leche Y quédate con eso, no vayas a los choclitos Coincidimos en que los choclitos tienen maíz al igual que los fruit loops Y también tienen aceite vegetal y saborizantes Pero los saborizantes son distintos El de los choclitos, si no me equivoco, es súper artificial Mientras que el de los fruit loops tienen cosas más naturales Ahora, quiero hacer un disclaimer en un momento Yo no soy un doctor ni un científico Probablemente me esté equivocando en gran parte de lo que estoy diciendo ahorita Pero lo hago por la ciencia Entonces ahorita me pondré una corbata para ser más formal con el asunto Porque creo que no me están tomando muy en serio Y necesito que me tomen en serio ahorita Esto es una corbata Y las corbatas lo usan las personas que son inteligentes Creo, no sé, no estoy seguro Pero, 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 para eso uso esto Para ser más serio con ustedes A continuación vamos a abrir los choclitos Ya que yo no los abrí antes Porque estaba esperando hacer este experimento O sea, no los abrí ni nada Entonces Primero vamos a comprobar el olor Huele a doritos de maíz natural Pero, pero creo que tiene esa esencia de cereal De verdad, o sea Estoy muy seguro que acá hay un oro olor a cereal Mmmmm Cereal por la mañana Eso es Esto Ahora voy a comer uno sin leche Para simplemente recordar el sabor de esto Porque nunca los como Simplemente no me gustan Pero es en serio Saben a cereal Sabe como a Fruit Loops Pero después Entra un sabor a limón Es en serio Primero sabe a Fruit Loops Y luego entra un sabor a limón Se los puedo jurar Estoy muy convencido De que esto es un cereal Y ahora iremos por un bowl Le pondremos leche a la vaina Y listo Entonces aquí estoy con mi bowl Y voy a poner los choclitos en el Ahora que los tengo en mi bowl Les voy a poner Whoops Ehm Eso fue un error No se debió haber caído Voy a ponerles leche Por cierto Yo sé que hay personas Que les gusta poner como que la leche primero Y después el cereal Pero yo no soy de esas Por favor Los que hacen eso No lo hagan Ok Ok Entonces llegó el momento de la verdad Los choclitos Son cereal Si o no Creo que se están poniendo como cereal Cuando lo mojas con leche Sabes como que se están poniendo aguados Espero Que esto sepa bien Yo estoy Yo estoy muy seguro de que va a saber bien Porque el cereal con leche siempre sabe bien Y yo sé que tiene limón Y que sabe como una fritura Pero también tiene sabor a cereal Entonces a ver Quiero una cucharada con bastante leche Y choclitos Creo que esta de aquí Bon apetit Yo no puedo creer Yo Yo pensaba que este video iba a ser un chiste Como que Al final iba a decir Oh wow Asco Pero no Esto sabe a cereal Esto sabe a cereal con leche Esto sabe a cereal con leche Hay sabor a limón Pero muy leve Wow Y saben que no les estoy mintiendo Porque yo sé que si hay alguien allá afuera ¿Verdad? Viendo este video Que sepa que son los choclitos Y los pueda comprar Yo sé que lo pueden verificar Pueden hacer esto que estoy haciendo ahorita Ahora Lo único que tengo que admitir Es que la leche no sabe tan bien Saben como que la leche está empezando a ponerse agria Voy a tratar de tomar solamente leche Sí, ahora la leche sabe como agria Pero los choclitos saben muy bien Pensé que iba a vomitar esto Pensé que iba a saber horrible Pensé que realmente la conclusión de este video iba a ser No, los choclitos no son cereal Pero estoy orgulloso de decir que gracias a mis habilidades científicas Y mi corbata Y toda mi buena vibra con este tema Puedo decir y puedo asegurar Y estoy 100% seguro que los choclitos sí son cereal Así cumpliendo mi hipótesis de Si los choclitos son cereal Entonces saben bien con leche No olviden dar like, suscribirse, comentar Pegarle a la campanita por ser super cool Síganme en Instagram y Twitter Para estar al tanto de todas mis estupideces Y cuéntenme abajo en los comentarios Que otro experimento debería ser Y cuéntenme ¿Tienen algún coso de estos en su país? Como que tienen algo en su país que sepa A doritos o maíz con limón Y si lo tienen ¿Por qué no intentan hacer el experimento y ver si es cereal? Ya sabemos que los choclitos son cereal Lo cual es muy cool Y nos veremos en el próximo video Goodbye